Música épica número 34, nombre de la música, Dios del Resplandor, autor Mackay Sinfonia Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto dramático épico Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música